Navidad, navidad, hoy es navidad Sonic lo celebrará con todos a festejar Navidad, navidad, feliz navidad Es un día de alegría y felicidad Sonic se abrigó y con Shadow correrán A Amy ven llegar y Sonic ya no está Amy va con Tails, a Sonic buscarán Donde se habrá escondido no lo pueden encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Amy solo quiere a ti arrasarte sin parar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Si no lo encontramos Amy muy triste se pondrá Dos horas ya pasó y de Sonic nada hay Amy se rindió y se fue sin él Tails entristeció y Sonic apareció Y Tails intentará que Sonic vaya con Amy a hablar Ve allá, ve allá, Amy triste está Hoy es navidad y nadie tiene que estar mal Ve allá, ve allá, solo tú podrás Me hiciste sentir culpable, la vas a pagar Sonic ya fue, Amy bien está Shadow va a mirar y triste un poco está Pero la navidad a todos va a alegrar Despierta Knuckles fíjate que hoy es navidad Navidad, navidad, hoy es navidad Siempre pienso en lo positivo y ser feliz sin más Navidad, navidad, feliz navidad Te deseamos lo mejor y pásala genial